El diálogo más esperado por las organizaciones indígenas y los cinco poderes del Estado llegó. La primera reunión contra la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y el Gobierno Nacional cedió, en medio de una turbia, actos de violencia días atrás. Tras un receso de cerca de dos horas, el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, que moderó la ruidón, explicó a los delegados del Ejecutivo Iván Corregan y Francisco Jiménez, quienes fueron llamados a carón de LED para analizar los planteamientos de la Conayem. Lo único que buscamos es respuestas, nada más, es lo único que queremos. Exactamente esperamos así que sea la definitiva. El anuncio generó rechazo entre dirigentes del movimiento indígena, pero Leonidas Isa, presidente de la Conayem, habló en tono canciller y pidió la paciencia a las bases que entendieran los análisis más profundos. El presidente de la Conayem recalcó que el movimiento indígena espera la respuesta del gobierno a dos pedidos específicos. Congelar el precio en 1.50 del galón del diésel y en 2.10 del galón de la gasolina Extra y Eco País. El mismo que ha pedido al gobierno ofrecer 10 centavos bajar para poder llegar a un punto medio. Respecto al subsidio de los combustibles, Jiménez aseguró que el gobierno no ha encontrado un mecanismo para incrementar el subsidio, más aún de 10 centavos de la propuesta previamente. En quinto, para última hora, Ecuador, Josué Mendoza.